¡Suscríbete al canal! Lo que su madre quería es que ustedes mismas descubrieran quién era el padre de cada uno. Yo no voy a participar de esta vez. ¿Qué pasa, Lucía? Que si tú no vienes, nos quedamos todas sin herencia. ¿Os importaría por una vez en nuestra vida dejar de discutir como si tuviéramos 15 años, por favor? ¿Sabes quiénes somos? Por supuesto. Cuatro bellezas así solo podéis ser las hijas de Carmen. Tienes que ir a su estudio y conseguirnos una muestra de su ADN. Para hacer un chiste. Un poco, la verdad. ¿Qué es eso? Es marihuana. ¡Venga! ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Es marihuana. Yo soy así, así seré. Nunca cambiaré. ¿A quién le importa lo que yo diga? ¿Quién quiere continuar con esto? Yo nunca cambiaré. Desde la Beck search. Tylenón.